¿Qué es el Partido Verde Ecologista de México? Mi nombre es Alex LeBarón González, soy originario del Distrito 7 de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué es el Partido Verde Ecologista de México? Los temas principales a atender en esta próxima legislatura serán, sin lugar a dudas, las inquietudes, las exigencias, pero sobre todo los temas que más le preocupan a los habitantes del Distrito 7 de Cuauhtémoc. Para nosotros será imperativo atender estos asuntos, poder acercar y cerrar la brecha entre la Cámara de Diputados y la ciudadanía que representamos será, sin lugar a dudas, un tema clave para nosotros. ¡Suscríbete al canal!